Bailando sin salir de casa Deberás ser buena alumna Aburrida como las demás Pero no tengo la culpa Las piernas se me faltan Bailando sin salir de casa Bailando sin salir de casa Mañana en la escuela me preguntarán La lucha de Napoleón Y yo solamente podía estudiar El ritmo de mi interior Me verás sobre la mesa Con la verdad y a todo lo que da Mientras tomo una rebeza Girando sin parar Bailando sin salir de casa 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 ¡Gracias!